Aquí hay cocodrilos. Debes tener mucho cuidado al caminar por las playas o sitios parecidos. Mucho cuidado. Australia es el último refugio al cocodrilo más grande del mundo. Nunca se tiene demasiado cuidado. Nunca verás al cocodrilo que te atrape. Nunca verás. Nunca verás. Descubrimientos en el mundo. La venganza del cocodrilo. Si sigues caminando hacia el norte, en Australia, llegarás a su fin, al extremo final, una zona de bosque tropical atravesada por kilómetros de ríos someros y lentos. Esta zona salvaje es como un eco del pasado terrestre. Aquí, la mayoría de los grandes cazadores del mundo animal son reptiles y ninguno mayor que el cocodrilo de agua salada. Este no es un caimán, sino el mayor, quizás el más peligroso de todos los aurios. Vive a lo largo de la costa, en ríos, pantanos o en cualquier otro sitio que tenga agua suficiente para poder esconderse. Puede sumergirse hasta dos horas y devorar a cualquier animal que se acerque a sus orillas, sin despreciar, claro está, a los humanos. La venganza del cocodrilo. El cocodrilo, al igual que otros simbólicos animales australianos, constituye una fuente de ingresos monetarios, siendo desde Queensland a los territorios del norte, centro de las noticias periodísticas. Son las 9 y 13 minutos. Nuestro número es el 5155222. Nos interesa su opinión sobre los cocodrilos en su hábito natural, sin riesgo de que la gente sea devorada. ¿Hola? Creo que se debería acabar con todos los cocodrilos de los alrededores. Estoy completamente de acuerdo. Hay que acabar con todos los cocodrilos. Casi se consiguió. Los cazadores de pieles australianos abatieron a los cocodrilos durante 100 años. Al final de la Segunda Guerra Mundial, casi los habían exterminado. Los supervivientes aprendieron a evitar al hombre. Y hoy, gracias a las leyes de los años 70 que vedaron su caza, su número ha aumentado hasta casi 60.000 ejemplares. Y ya no son tan tímidos. Pocos años después de que se dictasen las leyes protectoras de los cocodrilos, Peter Reimer y dos amigos decidieron ir juntos a cazar jabalíes a la zona salvaje de Queensland. Acamparon a la orilla del río Mission. El jeep todavía está allí. Uno de aquellos amigos, O'Reilly, nos cuenta lo sucedido. Aquella tarde, Peter decidió ir a cazar jabalíes por su cuenta. Y sus compañeros le dijeron que tuviese cuidado con los cocodrilos si iba cerca de los riachuelos. Porque Peter tenía terror a ser devorado por un cocodrilo. Peter dejó sus compañeros y siguió un camino que le llevó a un riachuelo sobre el cual colgaban ramas de bandanus, llamado Palm Creek. Peter desconocía que cerca había un viejo poblado ganadero y que el camino era usado por el ganado para llegar al arroyo. Un lugar perfecto para que el cocodrilo se apostase a la espera de comida. El Nadie quería abrir el cocodrilo, excepto Jeff. Lo hizo y se encontró en la barriga de la gran bestia, el cuerpo de Peter casi entero. Peter, el que tenía tanto miedo a los cocodrilos. Nunca, después de la muerte de Peter Reimer, se perdió el miedo. Nadie sabía dónde o cuándo el cocodrilo volvería a atacar. ¿Cómo puede una población tener un crecimiento normal mientras sigue aumentando el número de cocodrilos? Los cocodrilos han atacado a barcos, a bañistas, a ahogado a buceadores y devorado a pescadores. Solo el miedo mantiene las distancias entre hombres y cocodrilos. Solo el miedo y los hombres como Robby Bredle. Si alguna vez ha habido un verdadero cocodrilo dandí, ese es Robby, quien ha pasado casi toda su vida persiguiendo cocodrilos. Y cocodrilo dandí tendría suerte si tuviese un compañero como Peter Palcio, cazador de jabalíes. Sus amigos le llaman Peter de Pigman, el hombre cerdo. Robby forma parte de un plan de gobierno de Queensland, junto con otros tramperos para atrapar y controlar a los cocodrilos problemáticos. Robby, ¿estuvo 10 años cazador? Cazando cocodrilos para la primera granja de cocodrilos de Australia. Se duda de que haya alguien que conozca mejor a dicho animal, o que haga de él parte tan importante de su vida. Pon atención, cuidado con su cabeza, así, con cariño, muy bien. No metas el dedo ahí. A mi padre le gustaban mucho los reptiles y desde que yo tenía 11 años tuvimos un cocodrilo en casa. Ahora tengo 39, así que desde la infancia he tenido contacto con cocodrilos. Tuve la suerte de fundar hace 16 años la primera granja de cocodrilos en Australia. Y desde entonces no he tenido más que cocodrilos. Así que he aprendido mucho sobre ellos con el tiempo. Lo primero que se aprende es que los cocodrilos son grandes. Los machos pueden llegar a medir 6 metros y pesar una tonelada y media. Algunos aseguran haberlos visto aún mayores. Luchando por su territorio, el cocodrilo te da una idea de lo que es capaz de hacer. En la época del apareamiento, un macho grande se enfrentará con cualquier otro que se le acerque demasiado. Los cocodrilos no suelen luchar contra su presa. La ahogan y la golpean con la vuelta de la muerte. O tan solo la destrozan con sus fauces. El ganador se dispone a aparearse con una hembra. Incluso ahora podría matarla por invadir su territorio. Las hembras del cocodrilo son de menor tamaño que los machos y solo miden unos 3 o 4 metros. Una hembra puede tardar una semana en construir su nido. Y puede poner hasta 90 huevos que serán incubados por el calor del sol y del propio nido. El clima influye de alguna manera durante la incubación. Cuanto más cálido es el nido, nacen más machos. Y cuanto más fresco, más hembras. La caza de cocodrilos es un trabajo duro. Pero debido al clima es estacional. Ya que hay periodos de tiempo seco en los que se puede viajar y periodos de lluvia que lo impiden. Robby no piensa de los cocodrilos como la mayoría de nosotros. Personalmente admiro al cocodrilo porque es una de esas cosas que parece que no gusta a nadie. Bueno, la verdad es que a alguien le tiene que gustar. Pero son criaturas magníficas, la forma de moverse en el agua. Me gusta todo lo referente a ellos. Aunque parezcan algo feos, a mí me parecen preciosos. Los cocodrilos comen arrancando grandes trozos de carne a mordiscos. Tan solo te muerden. Los dientes se juntan así, lo que produce una línea punteada. Básicamente es casi lo que pasa con el papel higiénico. Que se dice, arrancar por la línea de puntos. Una vez que el cocodrilo coge a su presa y la muerde, la sacude de forma que arranca un bocado. Les he visto partir por la mitad a cangursos e incluso a uno de nuestros perros. Es el efecto de la línea de puntos. Arrancar por la línea de puntos. Sus fauces son el arma del cocodrilo. Pero su éxito depende de su paciencia. Acechando una superficie justo debajo de ella, el cocodrilo puede observar a su presa durante horas y al desplazarse remueve el agua menos que un pececillo. Un cocodrilo de unos 5 metros de largo y de media tonelada de peso se puede acercar a un animal distraído como un jabalí o una persona hasta quedarse a menos de medio metro de distancia sin deratarse nunca. La mayor parte del país del cocodrilo es una llanura pantanosa con vastas áreas, hábitat de corredores de larga distancia como el emú, un pájaro no volador de metro ochenta de alto, el búfalo de agua y el jabalí. Todos ellos posibles presas del cocodrilo. La vuelta del cocodrilo a estos paisajes los han hecho más atractivos. Graham Webb busca nidos de cocodrilo. En lugar de matar a los cocodrilos para vender su piel, los granjeros de hoy los crían con ayuda del gobierno. Los equipos de Graham Webb recogen huevos de cocodrilo para las granjas del territorio norte. El cocodrilo se ha convertido en un producto renovable y una fuente de buen cuero e incluso de carne. Esta no es la caza del huevo de Pascua. Las hembras de cocodrilo defienden su nido con fiereza e incluso llegan a atacar a los helicópteros. Graham vigila desde el helicóptero. Hace unos años pisó a una hembra escondida y casi perdió la pierna. De acuerdo con la ciencia, los cocodrilos de agua salada no son muy veloces en tierra, pero dile eso a una hembra enfadada. El helicóptero hace retroceder al cocodrilo. La expedición casi no valió la pena. Solo dos huevos. Pero tampoco merece la pena ser devorado. La gente viene al norte para ver a los cocodrilos morder algo. Los cocodrilos son un alimento vital de otra gran industria, el turismo. John Robb hace expediciones por el río Daintree, en Queensland, un río que ha sido el centro del debate sobre los cocodrilos. Quedan 22 minutos para las 10. Nuestro teléfono es el 5515522. Los trabajadores del sector turístico en el río Daintree exigen el freno a la caza de grandes cocodrilos, ya que estos constituyen la principal atracción turística en la zona. Mientras otros dicen que el peligro suponen estos animales es demasiado grande. Echarlos del Daintree, echarlos de vuestros jardines, que los lleven al bosque. Ha llovido mucho en el arroyo Barrett desde que un monstruo de 5 metros se llevó a Beryl Brook. John Robb sabe de la horrible reputación del cocodrilo. En ese mismo río, uno de ellos devoró a un amigo suyo. Fue justo antes de la Navidad de 1985. Se celebraba una fiesta en una casa cerca del arroyo Barrett. Nadie pensaba en los cocodrilos y en su gran habilidad como cazadores nocturnos. Habíamos estado en una fiesta en una casa junto al río. Caminamos un rato y nos sentamos a descansar en un embarcadero. Cuando llegamos abajo, un hombre que estaba allí dijo creo que me voy a remojar. Acto seguido saltó al agua y de inmediato se dio la vuelta y salió del agua. Sarina Millen era una de las mejores amigas de Beryl Rock. Beryl estaba sentada en el muelle. Entonces saltó al agua. El agua le cubría por las rodillas. Vi a John Robb salir del agua, pero no vi a Beryl. Entonces fui hacia el embarcadero llamando a gritos a Beryl. ¡Beryl! ¡Vamos! ¡Vamos! Morris me cogió y me dijo se la ha llevado un cocodrilo. Entonces me puse histérica. Nunca más vimos ni a Beryl ni al cocodrilo. La muerte de Beryl Rock hizo a los australianos más conscientes que nunca del peligro que corrían. Pero todavía hay gente que ignora el riesgo. Venimos a nadar aquí desde hace años y no hemos visto ninguno. El cocodrilo retoma su territorio y cada vez van siendo menos los sitios donde es seguro nadar. Tienes que estar al corriente de que hay sitios y sitios y casi siempre son como este, un típico hábitat de reproducción del cocodrilo. Bill Baustet pesca peces exóticos para el mercado de los acuarios. Mi teoría es que si hago mucho ruido y actúo como si el territorio fuese mío, ellos me harán un sitio. Según expertos como Graham Webb, esto significa buscarse problemas. Para entender al cocodrilo debes tener en cuenta su gran agudeza de sentidos, oído, vista, visión binocular. Si un cocodrilo está en el agua y oye el chapoteo que provocas lavándote, por ejemplo, se acercará y te observará a ti al igual que los alrededores. Entonces se sumergirá y nadará hacia ti. Aparecerá justo enfrente tuyo y debes decidir qué vas a hacer porque te va a atacar tan pronto empieces a hacer algo. Así actúa el cocodrilo. La especie de los aureos ha sobrevivido en la Tierra durante más de 200 millones de años. Un legado encerrado en un huevo de unas pocas semanas. Mientras llegan las tormentas de la estación húmeda, otra generación empieza a tomar forma. En el norte hay pocas carreteras. Por tanto, si vas a cazar cocodrilos irás o en barca o a pie. Pitones como esta llegan a medir casi 4 metros. Una buena aportación a la colección de reptiles de Robby. Los nidos de cocodrilo son como señales para el cazador. Indican todo tipo de cosas. Algunos nidos están desprotegidos ya que ningún cocodrilo puede proteger al nido del mayor de los peligros, las inundaciones. Este nido de aquí es muy reciente. Yo diría que no hace más de una semana desde que la hembra puso los huevos. Ha construido el nido con restos de una riada empujándolos hasta hacerlos tomar forma. Como puedes ver, hay restos hasta un metro por encima del nido. Luego las riadas volverán. Los cocodrilos no saben el peligro que conllevan las inundaciones que hay en ciertas zonas y es normal que poco después el río se desborde y arrastre el nido. Otros peligros para los huevos de cocodrilo son los jabalíes y los insectos. También los lagartos. Hay lagartos muy grandes. Pueden alcanzar dos metros de largo. Se meten en el nido por un pequeño agujero y se pueden comer hasta una docena de huevos y volverán más tarde para terminar con los que quedan. Incluso en el mejor de los casos un mínimo número de huevos sale adelante. Los aborígenes también cogen huevos de cocodrilo. Ellos conocen al cocodrilo desde mucho antes de la llegada del hombre blanco. Pero esto no les proporciona más seguridad. En Aukurum los miembros del clan del cocodrilo creen proceder de este animal y su ley les llama a recoger los huevos de las hembras. No se sabe cuántos aborígenes han sido devorados. Hasta hace poco nadie se preocupaba de llevar la cuenta de estas cosas. Ahora en el territorio norte anotan con cuidado cualquier dato sobre sus cocodrilos. Esperan recoger incubar y criar al menos 10.000 huevos al año. Por supuesto las crías acabarán como zapatos o bolsos. En Aukurum no hay bolsos de piel de cocodrilo. Aquí hay dos clanes del cocodrilo el clan del cocodrilo de agua salada y el clan del cocodrilo de agua dulce. Los aborígenes creen que los animales y las personas están emparentados y divididos en familias o clanes. Ellos celebran la fiesta del cocodrilo que incluye un banquete de huevos de este. Sus canciones y bailes relatan historias sobre sus ancestros los cocodrilos historias de miles de años de antigüedad. En este baile el cocodrilo de agua salada rapta a una mujer de cocodrilo de agua dulce. Es uno de los incontables dramas humano-animales que constituyen la visión aborigen del Edén. El final de la estación húmeda trae al mundo una nueva generación de cocodrilos. Dos o tres meses después de haber puesto los huevos la hembra los desentierra. Los cocodrilos todavía sin nacer llaman a su madre acelerando así su labor. Al nacer el instinto lleva a las crías al agua. A veces la misma madre rompe la cáscara con sus fauces y lleva a sus crías a su primer baño. En el agua los pequeños cocodrilos se acercan a su madre quien les cuidará a veces durante meses. En la granja de cocodrilos los nacimientos se producen por las mismas fechas. Pero aquí salen del cascarón de forma menos natural. Los cocodrilos de granja son una forma de seguro de vida para la especie además de una fuente de riqueza. La liberación de estos especímenes podría ser un camino para salvar a la población salvaje de cocodrilos. Estos ejemplares vivirán a sus anchas dos o tres años. Sus primos salvajes no tendrán comodidad en absoluto. Sobrevivir en la maleza es muy difícil para las crías. Sus mayores enemigos son los pájaros pescadores. por eso se quedan aquí en el agua ya que para los pájaros es muy difícil llegar a ellos y además se pueden alimentar de pececillos, gambas y cangrejos. los retoños pasan la mayor parte del tiempo en este hábitat permaneciendo alejados de los pájaros, aunque esto les pone al alcance de serpientes y lagartos. Este de aquí tiene de seis a ocho meses y ha doblado su longitud y peso desde su nacimiento. Un macho tarda 16 años en llegar a la madurez. La mayoría no llega a esa edad. Si no se los come algún otro animal, se los comerá un cocodrilo mayor. Al llegar a los 16 años pueden medir dos metros y medio y pesar unos 250 kilos. Pocos años después puede llegar a medir cuatro metros y pesar media tonelada. Si llega a los seis metros pesará hasta una tonelada y media. Este gran peso del cocodrilo le permite arrastrar búfalos al agua y matar pájaros y animales que antes intentaban comérselo a él, como a su enemigo de la infancia, la serpiente. El error de la serpiente es con lo que cuenta el cocodrilo. Que algo o alguien se acerque por el agua. La probabilidad de ser devorado por un cocodrilo es muy pequeña, a menos que te pongas a nadar frente al animal, ya que tienden a cazar en el agua su elemento. En tierra los grandes cocodrilos son muy lentos y a menos que seas un imprudente no hay forma de que te atrapen. Aún así, a veces sucede lo inesperado. Le pasó aquí a un pescador, a la luz del día y con muchos testigos. No fue por osadía del cocodrilo, sino por descuido de la víctima. Un cocodrilo mató a Kerry McLaughlin al este del río Lagarto, en un punto llamado Puente de Cajil. Mi hermano empezó a gritar, me asusté. George Stavrópolis intentó sacarle del agua. Intenté salvarle. Al hacerlo casi me arrastró con él. Luego salí del agua y entonces el cocodrilo saltó a la superficie y se lo llevó mordiéndole por la nuca. Esa fue la última vez que la vi. A la gente no le gusta admitirlo, pero las aguas pertenecen ahora al cocodrilo. Todavía no hemos aprendido a aceptarlo. Kerry McLaughlin fue la sexta víctima de este lugar. A pesar de esto, los naturales de la zona siguen metiéndose en el agua. Mucha gente que usa este puente no saben el riesgo que corre, sobre todo los habitantes de la zona. Clive es el jefe de guardabosques del parque de Kakadu. Tienden a tomar una actitud de no pasa nada. He venido aquí durante años y sé cómo va. No es falta de información, es indiferencia. He hecho un trato con ellos, no me los comeré mientras ellos no me coman a mí. Pienso que si vas a pescar, vas a pescar, ¿sabes? Si vas a estar pensando en los cocodrilos todo el tiempo, ni siquiera te acercarás al agua. Así que o bajas a pescar un rato o a pensar en los cocodrilos. Son ahora las 10 y 24 minutos. Nuestro teléfono es 51522 y nos interesa tu opinión sobre el problema de los cocodrilos. ¿Sabes? Es un grave problema y todos en el norte están enterados. Hay señales por todas partes. Ahora ya no se puede nadar por ahí. Cuando me meto en el agua no me pongo a mirar si hay cocodrilos o no. Aquí debes tener mucho cuidado al andar por la orilla o al nadar. Mucho cuidado. Tienes que mirar las señales y estar alerta. ¿Qué esfuerzo hay que hacer o cuánto dinero hay que gastar para que la gente se proteja de sí misma? Esa es la cuestión, ¿verdad? Dios le dio cerebro al hombre. Usadlo. Muchas gracias por llamar. La línea sigue abierta a sus llamadas. Mucha gente habla de cocodrilos, pero pocos como los pescadores de Barramundi tienen que vivir con ellos. Hace más de 12 años que empezamos a pescar aquí y yo diría que hay más cocodrilos que entonces, aunque siempre ha habido muchos. Eddie y Diane Fisher acampan en el remoto Cape Kiru Air, en el Golfo de Carpetaria, a unos 65 kilómetros del poblado más cercano. Los cocodrilos pescan en los mismos ríos y a veces se ahogan enredados en las redes. A veces incluso despedazan las redes. Siempre están a su alrededor. Hay algunos muy perezosos que se pasan el día tirados en el barro. Puedes acercarte hasta tres metros y lo único que hacen es abrir la boca y gruñirte. Aún así, los más grandes te ignoran y se quedan quietos. Todo el mundo tiene una historia de cocodrilos, pero los pescadores tienen una todos los días. Diane y yo estábamos pescando en el río cuando Diane me dijo, esto es muy pesado, y empezamos a levantar la red. Y de pronto vimos el hocico de un cocodrilo gigantesco. Acabábamos de sacar la red y vimos que medía alrededor de 5 metros y medio de la punta del hocico a la cola, pero tenía la punta de la cola cortada de modo que creo que llegaría a los 6 metros con ella. Pero chico, si los hubiera pillado a Diane ni a mí, te aseguro que nos habría destrozado. Yo creo que son malos. Tienen aspecto malvado y hacen cosas malas. No sé qué más decir, pero la verdad es que no son ninguna ayuda para pescar. No solo individuos concretos, sino pueblos y ciudades tienen que tratar con cocodrilos. Darwin, la única ciudad en el territorio norte, está rodeada de manglares y pantanos, el principal hábitat del cocodrilo. En Darwin hay 73.000 habitantes. Están en la parte más cálida del trópico y aún así aquí no hay casi ningún sitio seguro para nadar. Es lo que la Comisión de Conservación del Territorio Norte llama convivir con el cocodrilo. La comisión controla el creciente número de cocodrilos con trampas y una patrulla nocturna cuyo trabajo es mantener dichos reptiles alejados de puertos y playas. Los animales capturados van a parar a las granjas de cocodrilos. Antes solían abandonarles en un punto de la costa a unos 100 kilómetros de distancia, pero siempre volvían al lugar de origen. El equipo de captura basa sus patrullas en las llamadas de gente ansiosa de ayudar. Logran atrapar alrededor de 100 grandes cocodrilos al año. Les capturamos de dos formas, con trampas y con arpones. Para arponearles utilizamos una pequeña punta que se agarra a la piel y nos permite manejar al animal como si fuera un pez. Comienzan con la oscuridad. Solo se puede cazar en las noches más oscuras y sin luna. En las noches con luna, los cocodrilos pueden ver y se alejan del barco. Puede llevar horas encontrar un cocodrilo, pero seguro que ellos están ahí, mirando escondidos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puede atar al animal de forma rápida y segura. Cuando luchan durante demasiado tiempo, pueden tener una carencia de oxígeno que acabaría con su vida. Este mide tres metros y medio. Lo suficiente para mantenerlo alejado de la gente. Darwin puede ser la única ciudad del mundo donde el hombre combate contra un animal prehistórico no en la televisión, sino bajo las luces de la ciudad. El miedo a los cocodrilos tiene su otra cara de la moneda. ¿Le interesa comprar un seguro contra el ataque de un cocodrilo? ¿Habla usted en serio? ¿Me puede decir para qué necesito una póliza como esta? Porque aquí la mayoría de las aguas están llenas de cocodrilos de agua salada. Yo nada muy bien, me podría escapar. Aunque solo te llegara el agua a los tobillos, te podrían devorar. Esta es nuestra póliza de seguros. Cubre cualquier ataque en el territorio norte, pero solo si mueres en el ataque. ¿Tengo que morir? ¿Qué pasa si solo pierdo un brazo o una pierna? Bueno, eso no lo cubre. El seguro solo es válido en caso de muerte. ¿Estás de broma? No, ¿qué va? Los organizadores turísticos conocen muy bien la curiosidad de la gente por el carácter mortífero del cocodrilo. Mucha gente que viene aquí espera ver un cocodrilo atacando algo. Miran y esperan ver a uno lanzarse a atacar a una barca desde la orilla. Esta fascinación se traduce en millones de dólares gracias al turismo. La gente está fascinada por las matanzas de los cocodrilos, por el miedo de ser destrozado por un reptil grande, duro y sin emociones. Los periódicos se llenan con noticias de ataques de cocodrilos. Muy de vez en cuando alguien logra escapar del ataque y eso hace una historia todavía más interesante. Hilton Graham se zafó de las fauces de un cocodrilo gracias a la ayuda de una niña de 13 años. Si ella no hubiera estado allí conmigo, todo habría sido muy distinto. El cocodrilo me habría arrastrado hasta el fondo del río y yo no estaría aquí para contarlo. El día que fue atacado, Hilton estaba cazando jabalíes en un pantano. De repente, su lancha embarrancó. En la estación seca, se puede caminar hasta el lugar donde él y la joven Pita Lindman salieron de la lancha. En ese momento se me cayó el arma. Empecé a palpar buscándola y tuve la extraña sensación de que había algo detrás de mí y me di la vuelta. Entonces es cuando el cocodrilo me atacó por la espalda. Yo tenía el brazo así y eso fue lo primero que mordió. Lo agitó y me rompió la muñeca. Y por alguna razón me soltó. Entonces me volví para salir del agua y en ese momento salió otra vez y me agarró de la pierna, cogiéndome también la espalda de esta forma. Pita Lind había estado ayudándome a encontrar la pistola, pero cuando vio al cocodrilo se subió a un montículo. Le grité para que bajara y entonces vino y me sujetó el brazo. Para entonces el cocodrilo ya me había levantado del suelo y me arrastraba al agua. Estuvimos forcejeando por aquí durante un buen rato. Pero al final logré soltarme y Pita me llevó a aquel sitio de ahí arriba. Al darnos la vuelta vimos que el cocodrilo aún nos estaba observando. La probabilidad de sobrevivir a un ataque como este está fuera de todo cálculo. Hilton Graham no solo sobrevivió, sino que dio un vuelco a su vida y se hizo entre todos los oficios posibles un granjero de cocodrilos. Si este es un modo de venganza, está lleno de respeto. Trabajando con los cocodrilos y analizando mi experiencia, me doy cuenta de que yo estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. El cocodrilo estaba allí y yo no era más que su presa. Él solo tenía hambre. Podría haber sido cualquier otro animal que pasase por el agua. Buenas tardes niños, me llamo Bill Beans y soy el jefe de guardas de la vida salvaje. El cocodrilo se ha ganado el respeto de muchos australianos. La comisión de conservación da discursos a escolares para que estos aprendan a cuidarse y entender a los cocodrilos. Mirad a este pobrecillo encontrado en el arroyo Timber del río Victoria. Como podéis ver, algún idiota le ha pegado un tiro en el hocico. Un tonto insensato le ha disparado ahí y eso le impide meterse debajo del agua. Y como no se puede meter bajo el agua, le es imposible conseguir comida. Es probable que este cocodrilo haya vivido más años que la persona que le hizo esto. Y por eso les protegemos y tenemos que hacer que esa gente pare de hacer cosas así. Tenemos que proteger los cocodrilos. Puede que no haya otro gobierno en el mundo que proteja tanto a un animal tan mortífero y que se esfuerce tanto en hacerse no entender a las futuras generaciones. ¿Por qué atacan los cocodrilos? Si tu pregunta es por qué atacan a las personas, te diría que ellos no ven diferencia alguna entre un canguro y una persona. Ellos solo ven algo comestible nadando por ahí. Y si resulta que si algo es un tonto pasando en frente suyo, bueno, piensa, tengo la barriga llena, pero a lo mejor mañana no encuentro nada nadando por ahí. Aquí, en el río Barron, en Queensland, las cosas van bien para el cocodrilo. Parece que hemos vuelto a descubrir al cocodrilo. Y con su peligro hemos encontrado en él al héroe. Un héroe que por el momento está haciendo amistades y dinero. ¿Qué otro animal asesino inspira tal tolerancia? Quizás sea porque el cocodrilo representa al típico australiano renegado tan admirado en este país. Un solitario luchando por la supervivencia. Vivir con el cocodrilo es la nueva versión de la antigua aventura australiana. La especial atracción del cocodrilo es que nos mantiene en suspense. Esa es la venganza del cocodrilo. Y lo único que podemos hacer es admirarla. Cogimos a este cocodrilo con arpón en el arroyo cal. Salomón medía a cuatro metros en aquel momento. Eso fue hace tres años. Desde entonces ha crecido unos 20 centímetros y pesa ahora unos 500 kilos. Estar sentado tan cerca de él como lo estoy yo es casi imposible. Tengo que vigilar sus ojos por cualquier indicación de que pudiera lanzarse hacia mí. Solo para ver si está vivo le daré un golpecito aquí. Venga, ¿veis? Estuvo cerca, ¿verdad? No pasa nada, tranquilo. Como veis, el árbol me da bastante seguridad. Cuando estás en el país del cocodrilo no puedes tener demasiada confianza porque al cocodrilo que te pilla nunca le llegas a ver. No pasa nada, tranquilo. No pasa nada, tranquilo. Gracias por ver el video.